Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpatos. A estas horas las bolsas europeas están muy planas, no tienen las ideas muy claras, aunque en Wall Street sí están subiendo claramente, pero lo de siempre, el Nasdaq y un poco como corolario el S&P 500, el Russell de pequeñas compañías, está como las bolsas europeas, con una pequeña subida del 0,2% y es que los siete magníficos continúan dando guerra. Ahora, tenemos por un lado a NVIDIA subiendo el 2 y pico por ciento, gracias a una subida de precio objetivo de HSBC de 880 a 1050, nada menos, otra subida de precio objetivo de True Securities de 911 a 1177, o sea que ya están dando precios objetivos muy por encima de los 1000. También tenemos a Tesla recuperando un 3% y por si fuera poco, pues a otro de los siete magníficos, en este caso a Alphabet o Google, que está subiendo también cerca de un 3% después de que se haya sabido que Apple se interesa por sus programas de actividad de inteligencia artificial, perdón, en concreto por Gemini, para aplicarlo en los iPhone. Así que, tres de los siete magníficos disparados, pues ahí tenemos un poco la explicación de por qué sube tanto el Nasdaq y el SP500, el sector tecnológico europeo, también sube un 0,52%. Tenemos que estar súper atentos al evento que ha programado NVIDIA porque puede mover muchísimo mercado. Como estamos viendo, NVIDIA es quien más mercado mueve. Hoy hablará el CEO, dará un discurso y una presentación y mañana presentarán ante analistas pues todas sus nuevas actividades previstas de inteligencia artificial y demás. Es importantísimo lo que pueda suceder con ese evento o, mejor dicho, lo que pueda interpretar el mercado tras ese evento. Los bonos están con bajadas moderadas. Los bonos tienen cada vez más claro que hay peligro de que pudiera darse el caso de que la Reserva Federal no tocara tipos en junio. Es un evento que cada vez más analistas están dando como posible, aunque las bolsas pues siguen arrastradas por los siete magníficos. El gran factor negativo de la jornada es el petróleo, que está subiendo 0,83% hasta 81,71% debido a los ataques ucranianos sobre instalaciones petroleras en Rusia, a la bajada de producción prevista por parte de Irak y a los datos macro chinos que por un día han sido mejores de lo esperado. Con todo esto, pues el petróleo está ya en 81,70%, acercándose a niveles inquietantes. Entre los sectores europeos, el mejor es automoción con una subida al 1,17%, seguido de tecnología, como decíamos, con el menor 0,54%, el peor, alimentación y bebidas, muy defensivo, con caída de 0,50%. El sector predominante, que es el de lujo, pues tiene a Louis Vuitton bajando 0,37%.